Vení a disfrutar del PoliComplejo Costanera. Escuela de verano, clases de natación, gimnasia acuática, actividades de recreación y deportivas, arquería, espacio exclusivo para camping, asadores, salones, quinchos. Los socios del club tienen beneficios. Además, contamos con la escuela de verano del PoliComplejo Costanera. Horarios de 9 a 12 y de 4 a 16 años. Clases de natación, juegos deportivos, juegos recreativos, campamento y más. Socios del club, grandes promociones. Consultas al 03573-413581. Más Info en Face. PoliComplejo Costanera.